como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que últimamente ha causado el revuelo entre mis clientes y personas que están importando mercadería aquí al ecuador y es la importación de estos objetos si es que no saben que son son los tan famosos smart wash son relojes inteligentes que básicamente son como una especie de celular pero en reloj ya a ver qué es lo que ha estado pasando amigos con respecto a estos artículos de importación es que muchas personas me han escrito y me han dicho que han traído smart wash que han estado importando smart wash y que al entrar a la aduana de acá del ecuador les han pedido permisos del arco hotel si amigos permisos del arco hotel el permiso del arco hotel es el permiso que solicita la aduana al momento en que entran productos como celulares concierto con el fin de que los emails es decir el número de identificación de esta mercadería esté registrada legalmente en el ente regulador que es el arco hotel para obviamente legalizar esta mercadería entonces amigos hago este vídeo para que no les vaya a pasar lo mismo porque en la aduana está pidiendo este tipo de permisos porque hay algunos smart wash que obviamente tienen un chip que tú lo puedes insertar y es prácticamente un celular es prácticamente un smartphone es como si estuviéramos importando un smartphone entonces si es que ustedes van a traer smart wash con chip como les digo les vuelvo y les repito están importando prácticamente celulares si es que ustedes van a traer este tipo de mercadería por favor tomen en cuenta que este tipo de accesorio no sea con chip no sea con chip simplemente que tenga funcionalidades pero que no vaya a cumplir la función de esencialmente realizar y recibir llamadas porque ya estamos hablando prácticamente de un smart wash que hace las veces de un celular y si es que ustedes no toman las precauciones de hacer el registro del arco hotel les van a pedir a la entrada del país este permiso y bueno obviamente va a ser un poco más un poco más tedioso sacar esta mercadería entonces es bueno que sean conscientes de esto amigos si van a importar smart wash y no quieren sacar permisos del arco hotel impórtenlo sin chip y bueno por otro lado si es su intención traer smart wash que tengan chip y que también funcionen como teléfonos sean conscientes que tienen que sacar el permiso del arco hotel listo si es que ustedes no saben cómo sacar este permiso como ingresar los emails de los smart wash en este caso o de los teléfonos escríbanme les voy a dejar aquí abajo en mis contactos quería hacer un vídeo rápido para que no se vayan a llevar la sorpresa de que traen este tipo de mercadería y les piden permisos si es que les piden es por lo que les estoy comentando ahorita listo amigos es sólo eso sólo eso quería informarles acuérdense que tenemos el vídeo curso en donde les enseño cómo hacer importaciones de china a ecuador les voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace para el vídeo curso para que si es que les interesa lo puedan seguir y también mis contactos de whatsapp para que me escriban va a ser un gusto para mí conocerles hasta aquí este vídeo amigos ha sido un vídeo corto y no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal que nos estaremos viendo muy pronto con más contenido hasta pronto chao